Venga, abajo, sube, 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 baja, baja, aguanta, 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 guarda, dispara, sube, oh, que descanso, bien, mi gracia. Amigo, estás cansado de no obtener los resultados que tú deseas en el mundo de la fotografía? ¿Estás cansado de no obtener los resultados que tú deseas en el mundo de la fotografía debido a tu mala forma física? Pues en este vídeo vamos a enseñarte tres rutinas de ejercicios para que puedas desarrollar tu actividad como fotógrafo profesional sin que te quejes ni un día más. Así que den bow, al lío. Bien, amigos, estamos a punto de realizar la rutina de ejercicios de espalda, músculos a tope, no sé qué, para que no sufras más con tu cámara de fotos y cuando hagas trabajo, ¿verdad? Os traigo tres ejercicios que van genial para fotógrafos, ¿vale? Para los tres puntos que os he dicho de corregir postura, tener la espalda y el core fuerte y corregir descompensaciones. Solo necesitáis de material una goma, que es la mejor inversión que podéis hacer para empezar, ¿vale? Que cuesta cuatro o cinco euros, nada, y te permite trabajar mucho la espalda y estas compensaciones que son lo que hemos dicho que los fotógrafos más sufrís normalmente. Así que, al lío. Al lío. Venga, el primer ejercicio se llama face pull a una mano, ¿vale? Yo hago como de enganche, pero podéis enganchar la goma donde sea. Entonces, Aitor lo va a hacer, estoy un poquito flexionado. Ok. Una mano en el abdomen para notar que lo tengo bien activo y con la otra mano lo que hago es remar en posición de, como soy un tenedor, pero solo con una mano. De acuerdo. Eso es. Saco el aire cuando voy atrás, notando la espalda y voy controlando hacia adelante. ¿Cuántas serías, Paul, de esto? De este ejercicio vamos a hacer cuatro rondas de doce repeticiones con cada brazo. Vale. Ok. Y aquí lo que tenéis que notar es, sobre todo aquí, trabajamos manguitos rotadores, son tres musculitos que hay por aquí que te ayudan a corregir la postura. Así que, justo, dale gas. A tope. Perfecto, primer ejercicio hecho. Muy bien. Segundo ejercicio que os traigo es, lo hemos practicado antes, vamos a hacer el peso muerto a una pierna más apertura de espalda. De acuerdo. Lo que hago es, bueno, hazlo. Creo que tendrías que recordármelo, amigo. Bajo con una pierna, la espalda recta, controlado hacia abajo, sin curvar la espalda y cuando subo, abro la goma. ¿Listos para verlo, chicos? A tope. Preparados. El mayor ridículo de todos los tiempos. Bien. Mantienes aquí. Poco a poco, y cuando subo, clac. Si puedo, como está haciendo Aitor, no toco el suelo. Si me cuesta demasiado el equilibrio, y voy haciendo, ¿eh? Ah, vale. Ahí, aguanto. Mantengo. Poco a poco. Y tal. Paul, ¿una de las claves del ejercicio podría ser hacerlo con excelencia en vez de hacer muchas repeticiones muy rápido? Correcto, Aitor. Esto siempre. Calidad antes que cantidad. Más vale hacer pocas repeticiones o parar más entre series, pero hacerlo bien, así vamos a progresar mucho más. Justo. Que no, por no querer parar o por ego, seguir a hacer más repeticiones o hacerlas con una técnica pobre, porque esto no nos va a escalar en ningún sitio. Con este ejercicio lo que consigues es, estoy solo con una pierna equilibrado, esto consigue, espera, para un momento, ahí, si puedes. Aquí, así. Ahí. Vale. Esto lo que trabaja es que la cadera voy a aprender a equilibrarla cuando solo estoy con un apoyo. Tengo la espalda activa, y esto imita muchas posturas que hacéis los fotógrafos, por ejemplo, que estoy solo con una pierna delante todo el rato, tal, entonces tendéis a descompensar la cadera, si descompensa la cadera, si descompensa el tronco, tal. Buenísimo. Esto te ayuda a tú estar mucho más sólido. Evitando descompensaciones y dolor de espalda, dolor de hombros y de estar fatigado a las cuatro fotos. Es un genio este hombre, amigos. Vale, y el último ejercicio, un poquito de abdomen, vamos a hacer una combinación de la plancha. Ok. Te pones en plancha. Muy bien. Postura de plancha. Esta otra la vamos a usar para trabajar todo el tronco, ¿vale? Movimientos antirotación y antiextensión. Esto sí significa, cuando estoy haciendo una foto o lo que sea, que estoy aguantando la cámara, con el peso de la cámara y mi cansancio, tiendo a hacer una flexión de tronco. Es decir, tiendo a tirarme hacia adelante. Si tengo el tronco fuerte, voy a aguantar ese peso y voy a ser capaz de estar con mi espalda recta. ¿Cómo vas, Aitor? A tope, bien. Entonces, hago dos rodillas hacia adelante, poco a poco, uno, dos, y saludo a un lado, saludo al otro lado. Saludo al otro lado. ¿Qué tal? Y voy repitiendo. Aquí voy a hacer cuatro rondas de seis combos en total. Importante hacerlo poco a poco, como la estación de Aitor, y cuando subo las rodillas, intentar siempre que el ombligo mire hacia abajo. Imaginaos que tenéis una taza de café ardiendo aquí y que no se puede caer hacia los lados cuando subo las rodillas. ¿Qué? ¿Cómo notas? Bien. Ya está. Ah, fácil. Porque ya llevo experiencia, chicos. Si no estaría sufriéndolo. Bien. Y una inversión buena también es una alfombrilla si tenéis un jardín un poco abrupto porque se te quedan los... Eh, muy fácil, no hay excusa. Fácil. Vale. Son tres ejercicios que puedes hacer en... Puedes empezar haciendo solo estos tres. En cinco o diez minutos has hecho un mini entreno que está bien. Os lo empezaréis a notar. Así empiezas a cogerle el gusto, ves que te da resultados y luego ya te haces los entrenos que os hace Aitor que, bueno, a tope. Está durísimo. No, la verdad es que el cambio corporal ha sido increíble y sobre todo mental también súper potente. Y, Paul, decías que toda esta rutina la podemos hacer en unos 20-15 minutos aproximadamente. Sí, os recomiendo hacer cuatro rondas de todos los ejercicios que hemos dicho, cuatro rondas de doce repeticiones los dos primeros, lo de piernas y peso muerto. Vale. Y seis repeticiones del combo de plancha. Perfecto. Yo creo que en unos diez minutos lo tienes hecho. Épico. Fácilísimo. Estos son los ejercicios que te enganchan a hacer deporte y luego marcan la diferencia a largo plazo. Exacto. Bueno, pues nada, amigos, espero que os haya servido de utilidad. Bueno, si os gusta, os invito a que dejéis un comentario en la descripción comentando si queréis más ejercicios y haremos un segundo vídeo, un poquito más pro, hablando de ejercicios de, bueno, siguiente step en nuestra rutina de fotógrafos. Exacto. Exacto. Yo creo que vamos a hacer un vídeo donde podáis ver realmente todo un entreno de Aitor, cómo es, para que lo podáis hacer vosotros en casa mientras él lo hace y vamos a ir dando tips de por qué se hacen todos los ejercicios y ya está, te pones delante de la pantalla y a meterle caña. A tope de power. Eso. Muchas gracias, amigo. A ti. Nos vemos en la próxima, chicos. Hasta luego. Hasta luego.